Y no sé cómo vivir, si cada vez en mí En toda mi amor no estará, no vas a dar una vez más Y no quiero escapar, si el Señor no me voy a encontrar Y no quiero escapar, si el Señor no me voy a encontrar Y no olvidarme para mi corazón Y no olvidarme 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 El amor Y no subno de ti Si el amor esасito aquí Veslas y amor De abundance Ha, no olvidarme Fue una vez más Y no olvidarme Un aplauso para esta belleza.